Ella Ella se desliza y me atropella Y aunque a veces no me importe Sé que el día que la pierda volveré a sufrir Por ella que aparece y que se esconde Que se marcha y que se queda Que es pregunta y es respuesta Que es mi oscuridad estrella Ella me peina el alma y me la enreda Va conmigo pero no sé dónde va Mi rival, mi compañera Que está tan dentro de mi vida Y a la vez está tan fuera Sé que volveré a perderme Y la encontraré de nuevo Pero con otro rostro y otro nombre Diferente y otro cuerpo Pero sigue siendo ella Que otra vez me lleva Nunca me responde Si al girar en la rueda Ella se hace fría y se hace eterna Un suspiro en la tormenta La que tantas veces le cambió la voz Gente que va y que viene y siempre es ella Que me miente y me lo niega Que me olvida y me recuerda Pero si mi boca se equivoca Pero si mi boca se equivoca Y al llamarla no broca A veces siente compasión Por este loco Llego el loco corazón Sea lo que quiera Dios que sea Mi delito es la torpeta de ignorar Que hay quien no tiene corazón Y va quemando, va quemando Y me quema Y si fuera ella A veces siente compasión Por este loco Ciego y loco Corazón ¿Quién me dice si era ella? Y si la vida es una rueda La girando y nadie Sabe cuando tiene que saltar Y la miro Y si fuera ella Y si fuera ella Y si fuera ella Y si fuera ella Oh, hey, hey Oh, hey, hey Oh, hey, hey Ella se desliza y me atropella Y aunque a veces no me importe Sé que el día que la pierda Volveré a sufrir Por ella Por ella Que aparece y que se esconde Que se marcha y que se queda Que es pregunta y es respuesta Que es mi oscuridad Estrella Ella no peina el alma Y me la enreda Va conmigo Va conmigo Pero no sé dónde va Mi rival Mi compañera Que está tan dentro de mi vida Y a la vez Y a la vez está tan fuera Sé que volveré a perderme Y la encontraré de nuevo Pero con otro rostro Y otro nombre Diferente Y otro cuerpo Pero sigue siendo ella Que otra vez me lleva Nunca me responderé Si al girar en la rueda Ella se hace fría Y se hace eterna Un suspiro en la tormenta La que tantas veces Le cambió la voz Gente que va Y que viene Y siempre es ella Que me miente Y me lo niega Que me olvida Y me recuerda Pero si mi boca Se equivoca Pero si mi boca Se equivoca Y al llamarla No broca A veces siente compasión Por este loco Ego y loco corazón Sea Lo que quiera Dios que sea Mi delito Es la torpeta De ignorar Que hay quien No tiene corazón Y va quemando Va quemando Me quema Y si fuera ella Y si fuera ella Y si la vida Y nadie sabe Y nadie sabe Cuando tiene que saltar Y la miro Y si fuera ella Y si fuera ella Y si fuera ella Y si fuera ella